Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Lo vemos con Gaby. Muy buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana. Bueno, pues el día de hoy yo me encuentro por aquí para compartirles una súper oferta de cómo obtener Tithe completamente gratis, ¿ok? Así que recuerda que si es nuevo por acá, yo lo invito a suscribirse. Recuerde activar su campanita de notificaciones para recibir las alertas cada que tengamos un video nuevo y así no se pierda las ofertas, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que usted va a necesitar? Primeramente que nada, va a ser crearse una cuenta con su correo electrónico y su número de teléfono, porque aquí nos vamos a ir a la tienda de Office Depot o Office Max, ya que tiene este especial que nos dice, compra este, bueno, más bien, tiene un programa ellos de Rewards donde luego nos ponen algunos productos de cómpralos y te regresamos el dinero completamente para atrás, ¿ok? Como por ejemplo, las pilas del Duracell y miren, también tiene 15% de cashback en puntos cuando compramos lo que son impresoras de HP. Ya saben que yo les he recomendado bastante estas impresoras, que es la que yo utilizo, nada más que déjenme decirles que sí están bien cariñosas, este, yo les he tratado de buscar alguna baratita, pero la verdad es que no se las he encontrado, chicas, no se las he encontrado, entonces sí están caras, la verdad, las que tienen ellos aquí, pero bueno, ahí nada más les dejo saber, ¿ok? Entonces nos vamos a regresar y lo que yo les quería mostrar más que nada son las baterías, ¿ok? Recuerden, tienen que crear una cuenta, como pueden ver aquí, tienen que, este, ya sea que ya tengan su cuenta o que le den click donde dice Join Now para que, este, al momento que ustedes hagan su compra, les regresen su dinero para atrás, ¿ok? Tarda de 24 a 48 horas en que aparezcan tu Reward por si no lo sabías, ¿ok? Entonces, bueno, ya después que hiciste eso o que ya lo tengas tú listo, te vas a ir aquí y como puedes ver, tiene aquí las baterías del Duracell completamente gratis, hay varias y como puedes ver, el límite que te deja comprar es de 2, ¿ok? Las más económicas tienen el precio de 21 dólares con 89 centavos, eso es lo único que te van a regresar, ellos no te van a regresar los impuestos porque luego la otra vez me preguntaron, los impuestos ya saben que casi por lo regular corren por nuestra cuenta, así que, suponiendo que tú quieres comprar estas baterías del Duracell, bueno, pues, puedes comprar dos, ¿ok? Puedes comprar en línea y levantar en la tienda, chicas, ¿ok? Pueden comprar en línea y levantar en la tienda, entonces, para que por ahí lo tomen ustedes en cuenta, déjenme, este, ok, ahí esas son otras opciones, miren, y aquí donde dice Free Insta o Curbside Pickup, aquí ustedes pueden ver en qué tienda ustedes quieren levantar, aquí donde quieran ver, le ponen Check-in Store o Other Store, aquí ponen su código postal y les va a salir las locaciones de las tiendas que estén en su área de ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, ya que hicieron eso, bueno, entonces agregan sus dos pilas o baterías del Duracell, por si no saben, tenemos tarjetas de regalo en Fetch Reward, tenemos tarjetas de regalo en Ibota, así que si aún no te descargas ninguna de esas aplicaciones, bueno, te las voy a estar dejando en la cajita de descripción que está localizada a un lado del título del video, hay una pequeño B, simplemente le das clic ahí y te van a abrir los enlaces a las aplicaciones, desde cómo descargar, bueno, los enlaces para descargártelas y cómo se usan paso a paso, ¿ok? Entonces, bueno, ya después de esto, vamos a ver, tú pagarías 43.78 para estos productos, bueno, y ahí están los impuestos, ¿verdad? Porque como les digo, los impuestos casi nunca los contamos nosotras porque cada estado es diferente. ¿Pagarías tú esto 43.78? Puedes pagar con tarjetas de regalo también. Si tienes rewards anteriores, no los puedes estar utilizando. Como puedes ver, mira, dice, Available rewards can be applied cuando tú estás en tu cuenta, ¿ok? Porque luego siempre me preguntan, Gaby, ¿cómo los utilizo? Al momento de que tú estás en tu cuenta, aquí no los puedo mostrar porque se vería mi información personal, ustedes les va a dar la opción de si quieren pagar con rewards, pero como van a comprar esas que están regresando rewards, no pueden comprarlas y no, no lo van a recibir para atrás, ¿ok? Entonces, bueno, nos vamos a regresar. Ya que hiciste tu compra esa y quieres esperarte, bueno, pues nos vamos a regresar a la página principal y esta semana está buenísima ya que tienen el jabón Tide por 8 dólares. Me recuerdo como que lo ponían más barato antes, creo que costaba 6, no me recuerdo, pero las cosas están subiendo un montón que la verdad que ya no se sabe, ¿ok? Entonces, puedes obtener tu Tide gratis, puedes llevarte también aguas, las aguas tienen un precio de 2.99, sé que no es el mejor precio, pero hay estados donde no consiguen las aguas más económicas de lo que yo les muestro por aquí. Entonces, también es una buena opción y es que te quieras llevar tus aguas, te quieras llevar el Tide. Suponiendo que te quieres llevar tu Tide gratis, bueno, con los rewards que ya tú recibiste por parte de tus baterías, el límite que deja comprar en esta ocasión es solamente de 2. Los agregamos al carrito y pues vamos a ir a ver, ¿ok? Serían 8 y 8, serían 16 dólares lo que tocaría pagar, pero esto los puedes pagar con tu reward, ¿ok? Entonces, para que quite el cargo de delivery, obviamente le vas a dar clic aquí donde dice Store o Curbside Pickup, o en caso de que tú lo quieras comprar, simplemente nada más quieras comprar estos productos y no quieras comprar las baterías, bueno, eso pagarías. Y también si quieres o no tienes la tienda, porque es una buena opción comprar estos productos sin cupones, porque no vamos a necesitar cupones, podrías buscar el siguiente producto también, le vas a escribir aquí en la lupita Data Products, le das clic y te va a aparecer, vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar ese producto que está por aquí de 1 dólar con 39 centavos, con este producto tú agarras el envío gratis, ¿ok? Pagarías 1 dólar con 39 por él, es este tinta para las calculadoras, creo que me dijeron, no me recuerdo muy bien, no les quiero echar mentiras, ¿ok? Este lo agregas y este producto te permite que obtengas el envío gratis, mira, ahí puedes ver, ¿ok? Ahí puedes ver, serían 17.39, obviamente los impuestos varían, pero ya no pagarías lo que es el envío, por si te interesa comprar el jabón y no quieres este, ahora sí que, como quien dice, bueno, o no tienes la tienda y lo quieres comprar, y pues, ¿cómo le haces verdad para levantarlo? Esa es una muy buena opción, puedes pagar con tarjetas de regalo, claro que sí, y bueno, después de eso nos vamos a regresar, y también tiene lo que son las aguas, chicas, ¿ok? También tiene las aguas, vamos a ver, aquí está, estas, pero esta sí, dice que es cuando compras en línea y levantas en la tienda, porque supuestamente tienen un precio regular de 14.49 a la mecha, o sea, carísimas de París, carísimas, carísimas, entonces, para que tú te ahorres lo que son 11 dólares, este, tienes que a comprar en línea y levantar en la tienda, entonces vamos a agregarla para que ustedes vean cómo sería este proceso, la agregamos al carrito, vamos a ir a ver a View My Car, y mira, como puedes ver, 13.99 si es para delivery, aquí le das click donde dice, in store, store and curbside pickup, y te parece por 2.99, ok, te aparece por 2.99, este, ya dependiendo en la tienda que tú quieras levantar, ahí es donde te va a aparecer, ok, este, y pues bueno, puedes pagar como también te vuelvo a repetir con tarjetas de regalo, o con tus rewards anteriores, pero recuerden, si van a hacer la compra de las baterías, tienen que esperar por lo menos de 24, 48 horas para que les aparezcan sus rewards, y así no, no estén este preocupadas, porque, ay no, pues como lo voy a pagar Gaby, si no me dieron mi reward, bueno, pues ya saben, ok, se tarda como que un poquito, y si eres nueva, se tarda un poquito más, ok, entonces, eh, también tiene otras cositas, como si les interesa, pero creo que no, creo que sea mejor, muy buen precio, pero yo les quería dejar saber, están este, el, como se llama, el café de Dunkin, a por 11 dólares, no sé que sea el precio regular, si ustedes saben, déjenme saber, pues para estar más o menos familiarizada, eh, con los precios de eso, eh, tienen también, dice que comienzan desde 5 dólares, los galones de, ah, de Hand Sanitizer, miren como pueden ver, un galón por 5 dólares, pues nada mal, la verdad, nada mal, pero bueno, este, sería todo lo que yo les quería compartir, por aquí en este video, espero que te haya gustado, sobre todo, regálame una manita arriba, no olvides suscribirte, y sin más que decir, nos estamos viendo, en un próximo video, bye.